Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la sexta clase del curso de física computacional. Entonces, bueno, vamos a ir directo al tema que nos compete hoy, que es el tema de qué es la derivación numérica. Entonces, bueno, básicamente la derivación numérica, ah bueno, antes que nada, esta es la primera clase de la parte del curso que corresponde a análisis numérico. Vamos a entrar ya en ese bloque, entonces a partir de este momento es cuando el curso se empieza a poner muy pesado, ¿sí? Entonces, por favor, les pido de la manera más atenta y más clara que se mantengan al pendiente de todo el curso para que podamos sacar hasta adelante porque va a ser muy complicado todo lo que se viene a continuación, o les va a parecer mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí llevámonos sobre lo que es la derivación numérica. Entonces, sabemos nosotros que la derivada de una función continua, estamos como está definida por las clases de cálculo, como en términos de un límite, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general sabemos que se puede definir de manera analítica, ¿sí? O sea, existe una manera analítica, o sea, en la computadora yo, cualquier función que yo les dé que es derivable, la podemos derivar y podemos encontrar su función que es la derivada, ¿no? O sea, la función que nos hace con cualquier punto, la derivada en ese punto. Eso se puede hacer para cualquier función, ¿sí? Y hay una manera, como les digo, algorítmica de hacerlo, ¿no? Existe la regla de la cadena, la regla del producto, etcétera, etcétera, que nos permite hacerlo de esa forma. Entonces, aunque nosotros sepamos que se puede ir haciendo así, ¿sí? Aunque sepamos que podemos ir haciéndolo de esa forma, muchas veces va a ser muy complicado hacerlo o en la práctica no vamos a poder estar haciendo derivadas o tomándonos el tiempo para hacer también la derivada, ¿sí? Entonces, muchos procedimientos van a necesitar, por ejemplo, calcular la derivada, pero no van a poder tener una función, van a tener nada más la función original, ¿sí? O sea, supongamos que tenemos una función, un programa que queremos que haga algo donde necesita calcular la derivada de una función, y pues a veces ni siquiera vamos a ver cuál es esa función y la vamos a poder ver, entonces no podemos calcular su derivada, ¿sí? Entonces, para todos esos casos donde vamos a tener que usar derivadas, pero por muchas razones no vamos a poder ver las funciones o no vamos a tener tiempo ni forma de hacerlo, vamos a implementar una manera de hacer la derivada de forma numérica, ¿sí? De aproximarla, de no dar un valor exacto, sino de aproximarla con un valor numérico. Entonces, antes de que podamos proceder a explicarles cómo se hace esta derivación numérica, tenemos que platicar de algo antes, de dos cosas, una cosa matemática y una cosa computacional. En caso de las cosas matemáticas, tenemos que platicar de qué es una serie de Taylor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es una serie de Taylor? Una serie de Taylor básicamente es que, o un polinomio de Taylor es lo mismo, que si ustedes tienen una función de R en R que es diferenciable k veces en un punto A, entonces yo puedo aproximar la función en todo su dominio, o sea, f de x, como f de A más la derivada de f en A multiplicada por x menos A, más la segunda derivada en A entre 2 factorial multiplicada por x menos A cuadrada, etcétera, etcétera, así hasta la késima derivada de f en el punto A entre k factorial multiplicada por x menos A a la k, ¿no? Después de eso, le sumo un término que se llama R sub k de x, ¿sí? Ese R sub k de x, ¿qué es? Es un término que se le conoce como el residuo, o es una función que se le conoce como el residuo, ¿no? ¿Qué va a cumplir este residuo R sub k de x? Bueno, pues va a cumplir que el límite cuando, esto que estamos viendo en la parte central, que el límite cuando x tiende a de R sub k de x entre x menos A a la k va a ser igual a 0, ¿sí? O sea, que los dos tienden a 0 al mismo tiempo, básicamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que R sub k de x más o menos debe de ser una potencia más grande de x menos A, ¿sí? O sea, no puede ser una potencia más chica porque entonces el límite tendría infinito, no puede ser una potencia igual porque el límite tendría 1, entonces tiene que ser una potencia más grande para que este límite pueda irse a 0, ¿sí? Entonces, esta es una igualdad estricta, esta de que la función es igual a este polinomio que está aquí más el residuo, es una igualdad estricta, ¿sí? Este es un teorema que se demuestra en las claves de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces esto nos dice que la función es igual a esto de acá, ¿no? Obviamente, este teorema no nos dice, o enunciado así el teorema, no nos dice cómo es R de k, ¿no? Nada más nos dice que R cumple esta propiedad, pero no nos dice cómo es R, entonces no nos permite calcular la función F, ¿sí? Este no es un método para calcular la función F. Entonces, ¿cómo podemos nosotros convertir esto en un método para computar o calcular la función F? Pues podemos deshacernos de este término del residuo, que ya sabemos más o menos en qué intervalo está o proporcional a qué debe de ser, y quedarnos solamente con esto, con la parte que sí podemos calcular. Entonces, de forma aproximada vamos a tener que f de x es aproximadamente f de a más f' en a por x menos a más f' en a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta la k-ésima derivada en a entre k factorial por x menos a a la k, ¿sí? Entonces, bueno, a pesar de que aquí no tenemos cómo calcular R, K ni nada, existe una forma explícita de calcular R sub k de x, ¿sí? Utilizando el teorema del punto medio podemos expresar a R sub k de x de esta forma, ¿sí? R sub k de x va a ser la k-ésima más un derivada en un punto xi entre k más 1 factorial por x menos a a la k más 1, ¿no? ¿Quién va a ser xi? Xi va a ser un número real fijo entre x y a, y bueno, eso es lo único que sabemos. No sabemos quién es xi, ¿no? Aquí, aquí, vamos a aclararlo. Que desconocemos. Desconocemos a este número, ¿sí? Pero, sin embargo, si vemos esta expresión, es claro que se cumple la condición de que el límite cuando x tiende a de R, K de x entre estos, va a ser cero, ¿sí? Porque esto va efectivamente como una potencia mayor que k, va como k más 1, ¿no? Entonces, bueno, esto solo se los comento por cultura general. Prácticamente, R sub k se ve de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos reescribir el teorema de Taylor, ¿sí? Nosotros podemos reescribir este teorema haciendo un cambio de variables. Vamos a suponer que x menos a es un parámetro que llamamos h. Esto implica que x se vuelve un valor a más h, ¿no? Entonces, en lugar de escribir x, escribimos f de a más h. Y esto, ¿quién se vuelve igual? Pues a f de a más f' en a por h, más f v' de a entre 2 factorial por h cuadrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya, reescribimos todos los términos y queda de esta forma, ¿sí? Ahora, lo más bonito de utilizar este cambio de variables es que en lugar de tener los x menos a por todos lados, tenemos h, ¿sí? Y h es una variable que se ve mucho más compacta, ¿no? Nuevamente se cumple que el residuo, vamos a esperar que vaya como h a la k más 1. Vaya como una potencia más grande que k de nuestra serie, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿por qué se los menciono? ¿Por qué es importante el teorema de Taylor? Pues en general el teorema de Taylor es importante porque se utiliza mucho en física para hacer aproximaciones, ¿sí? Y en el caso particular del análisis numérico, también vamos a utilizar la derivada para hacer funciones o hacer cosas. Vamos a utilizar el teorema de Taylor para poder aproximar la derivada de una función, ¿sí? Y para calcular la función en algunos casos. Entonces, vamos a continuar por acá abajo. Ahora sí, ¿cómo aproximar la derivada? Entonces, vamos a ver qué me escribió aquí. Sabemos que, por definición, que la derivada en un punto a es... Entonces, sabemos que la derivada de f, perdón, en un punto a es esta cosa de aquí, ¿sí? f' de a es igual a el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a entre h, ¿sí? Entonces, el primer problema que nos surge es que nosotros no podemos hacer límites en la computadora, ¿sí? Esto es algo muy importante y que les quede muy claro. Nosotros, en la computadora, o hacer el proceso de límite, en primer lugar, para probar que algo es un límite de otra cosa, hay que hacer una demostración matemática formal en términos de épsilons y deltas. Que eso es muy largo, en general, ¿sí? A veces es muy corto, pero en general es muy largo. Y en el caso de la computadora, es difícil de hacer, ¿sí? Entonces, si no podemos hacer un límite para calcular la derivada de forma estricta, que es en esta forma que está aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es fijar un valor de h muy pequeño y aproximamos el valor de la derivada, ¿sí? O sea, lo que hacemos en lugar de tomarnos el límite estricto cuando h tiende a cero es que nos tomamos un h muy pequeño. ¿Sí? Y entonces, con ese valor de h muy pequeño, aproximamos la derivada, ¿sí? Aproximamos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, de tomar un valor muy pequeño de h y aproximar la derivada, eso se llama una aproximación de diferencias finitas, ¿sí? Diferencias finitas. Es muy importante que recuerda ese nombre porque vamos a hacer nuestras diferencias finitas para muchas cosas a lo largo de todo el curso. Entonces, bueno, antes de que continuemos a cómo hacer este cálculo con un valor de h chiquito en la computadora, vamos a recordar algo que es importante, o les voy a mostrar algo que es importante que aprendan a hacer de una vez, que es cómo tratar a las funciones como objetos, ¿sí? Es una cosa computacional. Entonces, en clases pasadas hemos trabajado a las funciones como un objeto abstracto, ¿sí? Hemos tratado a las funciones como una cosa que definimos y que vamos manipulando por ahí y ya, ¿sí? Entonces, yo no les puedo expresar ahorita más cosas o darles más detalles de esto, pero lo que pasa en la computadora es que en el fondo las funciones no son un ente abstracto y ya. No son algo que asocie una cosa con otra cosa. Entonces, en el fondo de la computadora las funciones también tienen un tipo definido, ¿sí? O también pueden tratarse como un objeto que si tuviera un tipo definido, ¿sí? Entonces, esto es muy delicado, ¿sí? Porque en un lenguaje moderno como Julia, el tipo que tiene una función no es tan simple de ejemplificar ni de deducir, ¿sí? Sin embargo, lo que nos permite decir que las funciones son objetos concretos, no solo abstractos, sino que son como si tomaran un tipo definido, es que nos permite que podemos tratar a la función como si fuera un objeto con un tipo. O sea, como si fuera un real o un flotante, perdón, como si fuera un flotante o un entero o un booleano. Podemos ir y asignarles variables, podemos manipularlas, podemos hacer cosas de ese estilo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? Podemos asignarle a una función otra variable, podemos irla tratando como objeto. Entonces, no tenemos que tratar las funciones solo como entes abstractos, sino que podemos tratarlas como objetos con un tipo definido, ¿sí? Eso es lo más importante de todo esto. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a proceder ahorita a ver ejemplos de código. Supongamos que tenemos aquí la función f, ¿no? Que la función f me va a regresar el seno de 3x cuadrado. Entonces, esta es una función f, corro esta celda y está bien definida, todo es normal, ¿no? Nuevamente se va a tardar un ratito porque es la primera vez que corremos código, pero en cuanto termine... Ahí está, ya terminó y nos dice aquí, ¿no? Ya, f es una función definida que tiene un método y todo está feliz y tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Déjenme poner aquí las líneas. ¿Qué pasa si yo le asigno aquí, si yo le pido que me calcule f de 45? Pues me va a dar un valor, ¿no? El que sea. Pero, ¿qué pasa si yo en esta línea 3 hago esto que está aquí mostrado? Si asigno la variable g igual a f, si digo que g es igual a lo que está en la variable f. Entonces, esto de aquí me permite que la función g, o sea, que le asigno a la variable g lo que está representado por f, o sea, la función f, ¿sí? Entonces, cuando yo g igual a f le estoy diciendo g es igual a la función que está en f. Estoy tratando la función f como un objeto, ¿sí? Eso significa que g de 45 me debería dar exactamente lo mismo que f de 45 porque representan la misma función, esta función que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a correrlo y vamos a ver qué pasa. En efecto, este primer valor corresponde a la impresión de f de 45, ¿no? Y me da el valor del seno de acá, que es esta cosa, ¿no? Que es el valor que da, ¿no? Sin embargo, cuando yo le pido que me imprima ahora g de 45, me imprime el mismo valor, ¿sí? Porque la función g es exactamente igual a la función f. Asignan a la variable g lo que había en la variable f, que era una función, ¿no? Por eso son lo mismo, por eso valen exactamente lo mismo. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos tratar las funciones como objetos para asignárselas a otras variables, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer, además, a la hora de tratar las funciones como objetos, además de asignarle a una variable una función, ¿sí? Nosotros habíamos visto que podíamos hacer eso con los números. A una variable le asignábamos un número. Ahora ya vimos que a una variable le puedo asignar una función. ¿Qué más hacíamos nosotros con los números y con todo eso? Pues los utilizábamos como argumentos para las funciones, ¿sí? Las funciones tienen argumentos, que son estas cosas que van entre paréntesis, y las utilizábamos nosotros como argumentos a los números y a los objetos con un tipo concreto para evaluar las funciones. Sin embargo, yo también puedo utilizar una función, puedo dársela como argumento a otra función, ¿sí? Puedo tratarla como objeto y dársela como argumento a otra función para que la evalúe, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que está acá. Voy a definir yo una función que se llama evaluar en tres, que va a tomar como argumento un objeto que se llama func, que va a representar obviamente una función. Y esto que me va a regresar, me va a regresar func de tres, ¿no? La función evaluada en tres. Entonces voy a definir esta función, la corro, ya está definida. Y ahora vamos a ajustar estas líneas de acá, ¿no? Le voy a pedir que me imprima cuál es el valor de correr esta función de evaluar en tres con la función seno, y que me imprima cuál es el valor del seno de tres, ¿no? Entonces, por como está definida esta función de evaluar en tres, lo que va a hacer es tomar el seno y calcular el seno de tres. Entonces, lo que va a dar esta línea debería ser exactamente igual a la línea de abajo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si lo corremos. Sucede exactamente eso, ¿no? La parte de aquí arriba es el seno evaluado en tres a través de esta función, y la parte de aquí abajo es el seno de tres a través de la función de abajo, ¿no? Y va a pasar lo mismo si yo ahora, en lugar de utilizar la función seno, utilizo la función exponencial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si aquí corro el valor en tres de la exponencial y exponencial en tres. Me regresa lo mismo, ¿no? Veinte punto ochenta y cinco. Entonces, bueno, es importante que veamos esto de cómo tratar a las funciones como objetos, porque ahorita vamos a utilizar funciones donde les damos como argumento otra función, ¿sí? Que son justamente funciones que van a calcular derivadas, pero para calcular la derivada necesitan una función de la cual calcular la derivada, y esa función se la vamos a dar como argumento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo primero que vamos a ver son las derivadas de funciones de una sola dimensión, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos funciones de una sola dimensión y vamos a obtener su derivada, ¿no? Entonces, la primera aproximación de la derivada de una función indimensional es algo que se llama una diferencia hacia adelante, o una forward difference, ¿no? Entonces, tómense... Déjame escribirlo aquí rápido. Entonces, tómense h mayor que cero, h mucho más chica que a en orden de magnitud, y utilizando una serie de Taylor nosotros sabemos que f de a más h es igual a f de a más f' de h más r1 de a más h, ¿no? Tan, tan. Eso lo sabemos por definición y por lo que vemos allá arriba. Yo puedo de esta ecuación despejar la derivada, ¿sí? Y si despejo la derivada, ¿qué voy a encontrar? Que f' de a es igual a f de a más h menos f de a entre h, menos r1 de a más h entre h, ¿sí? Entonces, nuevamente puedo hacer lo mismo que hacía antes y aproximar esto desechando el término del residuo, ¿sí? Porque sabemos que el residuo no lo conozco. Si quieren, vamos a poder... Vamos a aclarar eso por acá. Vamos a separar esta ecuación. Denme un minuto, si quieren, para que no se aburran en lo que pongo esto. Ya, estamos de vuelta. Una disculpa. Entonces, ya, de esta ecuación de aquí arriba despejamos la derivada, y como desconocemos el valor exacto de r sub 1 a más h, despreciamos ese término y así tenemos que f' es aproximadamente f de a más h menos f de a entre h, ¿sí? Entonces, esta es la primera aproximación para la derivada. Esta es la diferencia hacia adelante para aproximar la derivada, ¿no? Entre más chico sea el valor de h, mejor va a ser la aproximación, ya que por la propiedad del residuo, nosotros sabemos que el límite cuando h tiende a cero de este término que nos quedó acá, que era el error, ¿sí? Es esto de acá. Y va a tender a cero, ¿sí? Va a tender a cero este error de nuestro, este término extra, conforme tomamos un h más chico. Este término que está aquí arriba es lo que nosotros podemos llamar el error absoluto de la aproximación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la diferencia entre f' de a exacto y f de a más h menos f de a entre h, ¿sí? Entonces, este, esto está acá, es el error absoluto, que sabemos que tiende a cero conforme tomamos h más grande y que además sabemos que es proporcional a h cuadrado, ¿sí? O sea que entre más grande vayamos tomando h, esto debe de crecer o de disminuir como h cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, nosotros, como esto, como el error de, como el de r1 es el que crece como h cuadrada, el cociente r1 entre h va a ser proporcional a h, ¿sí? Va a crecer linealmente con h. Entonces, eso simplemente se los menciono, porque es importante para que ustedes hagan el análisis del error absoluto de esto, ¿sí? Entonces, antes que cualquier cosa, vamos a platicar de algo breve de notación, ¿sí? En la clase donde hablamos de complejidad computacional, introducimos la notación de la O mayúscula, ¿sí? Para decir que la complejidad temporal o espacial de un algoritmo está acotada superiormente por una función de la forma c por f de, ¿no? Entonces, aquí hay una confusión y un... Pues sí, hay una confusión y un abuso de notación que se hace comparando con cosas de análisis numérico, que es que esta misma notación es la que se utiliza para los errores numéricos, ¿sí? O sea, en el caso de... En el análisis numérico, en lugar de utilizar la O mayúscula para la complejidad computacional, es la que se utiliza para los errores numéricos, ¿no? Entonces, en el caso de la diferencia hacia adelante, como sabemos que el error absoluto es esta cosa de aquí, que ya dijimos que es proporcional a h, sabemos que la forma del error absoluto, o sea, por cómo es el error absoluto que es proporcional a h, decimos que es OH, ¿sí? O mayúscula h. Entonces, cuando tengamos que el error de aproximación es proporcional a h de la p, vamos a decir que nuestro algoritmo numérico es de la forma OH de la p, ¿sí? Esto es súper importante, es súper importante que lo recuerden, porque en todos lados se hablan de estos órdenes del error, ¿sí? o de cuál es, a qué función es proporcional a h de p, ¿no? Si quieren podemos aquí añadir esto. H a la p. También se le conoce como orden del error, ¿sí? Entonces pueden consultar más información sobre esta anotación aquí en un link que le estoy pasando, revísenla, es un libro en línea sobre análisis numérico, pueden checarlo aquí, aquí viene más sobre el error absoluto, relativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar nosotros, y ya que tenemos entonces nuestra primera aproximación para la derivada, y que ya sabemos que su error absoluto va a crecer más o menos como h, podemos empezar a hacer gráficas o empezar a utilizar eso para hacer las derivadas, ¿sí? Entonces, voy a importar ahorita plots, que es lo que está corriendo en este notebook, y antes de que se termine de importar, vamos a definir nosotros una función que se llama primera de x, ¿no? ¿Qué va a hacer esta función primera de x? Esta función primera de x nos va simplemente a calcular el seno de 2 por pi por x, ¿no? Ya, intento. Ahorita vamos a, y vamos a trabajar con esa función para derivarla. Voy a pasar el video en lo que se importa en la librería para que no perdamos tiempo. Ya se importó la librería, y ahora sí vamos a definir esta función primera. Entonces, la función primera nos regresa 2 por pi por x, ¿no? Que es una función con la que vamos a trabajar ahorita. Entonces, ya está definida, ya nos agrega que primera es una función. Entonces, vamos a graficarla primero, ¿no? Voy a definir mi intervalo de x, que va a ir de 0 a 1, va a haber 100 puntos ahí. Voy a definir mis y, que son la función primera evaluada en esas x, y voy a hacer la gráfica. Voy a pausar esto, porque va a tardar un ratito por ser la primera gráfica que generamos, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos aquí la función, la gráfica de la función, es simplemente la función seno, en el intervalo 0 a 1, con un periodo de 2 pi, ¿no? Que nos permite que en el 0 a 1 tengamos todo un ciclo de la función. Entonces, yo quiero implementar la aproximación, f' de a es igual a f de a más h, menos f de a entre h. Entonces voy a hacer esta función que está aquí, esta función que se llama diferencia adelante, y que va a tomar como argumento la función f, el valor a donde quiero calcular la derivada, y el valor de h que necesitamos, ¿no? Que son todas las cosas que están en esta fórmula, necesito f, necesito a y necesito h. ¿Qué me va a regresar esta función? Pues me va a regresar lo que está en la fórmula, f de a más h, menos f de a entre h. Tan, tan, ¿no? Lo definimos, aquí ya está definida, diferencia adelante, y bueno, por otro lado, esto ya me va a ir calculando la derivada, ¿no? Nosotros sabemos, analíticamente, que la derivada de esta función, que yo definí aquí, de la función primera, es esto que está acá abajo, es la derivada del seno de 2pi x, que es 2pi por el coseno de 2pi x, ¿no? Entonces, esto me permite, que yo pueda comparar, cómo va a ser la derivada numérica, que yo voy a hacer, con la derivada analítica, ¿sí? Entonces voy a definir esta función, que se llama d, de primera, de x, y que me regrese, pues la derivada, justamente, la derivada analítica, que es 2 por pi, por el coseno de 2pi x, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarme, ¿cuál es el valor de la diferencia, hacia adelante? O sea, aquí vamos a añadir, si quiero comentar, vamos a hacer un príncipe, de la numérica, dos puntos y eso. Entonces, primero me voy a imprimir, la derivada numérica, después me voy a imprimir, que lo va a calcular, con la función diferencia adelante, después me voy a imprimir, la derivada analítica, que me va a calcular, con la función de primera, y después me voy a imprimir, el valor, el error absoluto, que es la diferencia, en valor absoluto, de primera de cero, menos div adelante, ¿no? Y aquí están, ¿no? Si quieren aquí, igual les voy a añadir un print, que digan, error absoluto, y aquí está, ¿no? Entonces, bueno, la derivada numérica, es 6.279, la derivada analítica, es 6.2831, y aquí está el error absoluto, ¿no? Entonces, ese es el valor, que nosotros tenemos, este es el valor, que nos regresa, nuestra función, de diferencia, y sea, nuestra aproximación, con la diferencia adelante, y este es el valor analítico, entonces, no son iguales, como ya esperábamos, hay un error absoluto, ¿no? Noten que si yo ahora, esto fue para un valor de h, de 0.01, este es el valor de h, que tengo acá, ¿sí? Si yo cambio el valor de h, la aproximación, va a cambiar también, voy a definir, que ahora h, sea 0.001, un valor mucho más pequeño, ¿sí? Déjenme poner aquí, nuevamente esto, ¿sí? Entonces, vean que si ahora, yo cambio el valor de h, la aproximación, mejora muchísimo, ahora es, 6.2831, y aquí también, es 6.2831, ya difieren, hasta la quinta cifra, por eso, el error absoluto, está en el orden, de 10 a la menos 5, esto está impreso, en notación científica, ¿no? Es 4. no sé qué, e a la menos 5, que es esto, por 10 a la menos 5, entonces, esto nos permite, esto nos, pues nos da el resultado, que esperábamos, el resultado, que teníamos, en la parte de aquí arriba, entonces, aproximamos la derivada, de esta forma, y como el límite de R1, de A más h, entre h es 0, entre más grande tomamos h, más aproximada, más cercano al valor real, se hace la derivada, ¿sí? Esta aproximación, es más certera, que es justo lo que estamos, viendo acá, ¿sí? para h 0.01, esto era chiquito, para h igual a 0.001, esto es mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más puedo hacer yo, además de calcular derivadas, en un solo punto? Podemos, aquí, generar, aproximada como una función, entonces, yo sé que la derivada, la puedo pensar como una función, ¿sí? O sea, yo puedo pensar, la derivada de f de x, pues es simplemente, es el límite evaluado en un punto x, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer ahora, un mallado, o sea, puedo hacer un montón de puntos en x, que van desde 0 hasta 1, que sean 101 puntos, así en los que sea, y puedo hacer que yes, sea la derivada analítica, ¿no? Aquí ponemos, fico la derivada analítica, luego igual, tomo un valor de h, tomo un h fijo, y después, en el 6 hago eso, y luego en la línea 8, voy a hacer, hago la derivada, numérica, en cada punto de x, del arreglo x es, con ese valor de h, ¿no? Entonces, mi arreglo de yes 2, va a ser la diferencia hacia adelante, de la función primera, en el punto x, y en el valor de h, ¿no? Con ese valor de h, para todos los x en x, ¿sí? Estoy utilizando comprensión de arreglos, y después, voy a hacer la gráfica de las dos, ¿no? Entonces, vean lo que sucede, la derivada y el valor analítico, son muy cercanos, ¿sí? Son muy, muy cercanos, casi no hay diferencia, en cuál es la derivada, y en cuál es el valor analítico, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, ¿qué pasa si yo ahora, me tomo un h más pequeño, si ahora me tomo un h 0.1? Ah, vean como la derivada, ya no es igual, ¿sí? Ahora, la diferencia hacia adelante, es mucho peor, que el valor analítico, es mucho, mucho peor, y pasa lo mismo, si ahora me tomo, por ejemplo, 0.01, ya se pega mucho más, ya la diferencia de adelante, va mucho más pegada, pero en general, sigue siendo peor, ¿no? y notan que conforme me voy alejando del 0, conforme voy más lejos, la derivada se hace más inexacta, ¿sí? Se va abriendo más la diferencia, entre la diferencia de adelante, y vean que conforme voy acercando a puntos, donde sí son, a puntos de inflexión de la función, ahí sí son igualitos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera de utilizar una aproximación, para calcular una derivada, como si fuera una función, ¿sí? Nosotros normalmente manipulamos a la derivada, como si fuera una función, aunque sea un límite, en un valor puntual, simplemente visto como función, recorremos el punto, donde hacemos ese límite, no la variable sobre la que hacemos límite, sino el punto a, o el punto x, sobre el que hacemos ese límite, ¿no? Entonces, bueno, entonces, vamos a hacer aquí, los primeros dos ejercicios, o los primeros ejercicios, que ustedes tienen que hacer, están aquí, si quieren, déjenme cambiarles la, este es el ejercicio uno, y este es el ejercicio dos, ¿no? Entonces, el ejercicio uno, es que comparen la derivada analítica, de la función, seno de x, por coseno de x, con la obtenida, con una diferencia hacia adelante, o sea, que hagan esto mismito, pero para la función seno de x, por coseno de x, ¿no? Luego, para, ahora, quiero que en el ejercicio dos, que hagan algo distinto, ¿sí? Ahora, quiero que en el ejercicio dos, para esta misma función, fijen un valor de x, y lo que hagan es graficar el error absoluto, entre la derivada analítica, y la derivada numérica, como función del parámetro h, ¿sí? Entonces, quiero que me digan, ¿qué observan en esa gráfica? Si lo que observan, es lo mismo que esperan, ¿qué es lo que ustedes deberían de esperar con eso? Pues ustedes aquí, en la parte de hasta arriba, vimos que este error, el término r1, entre h, era proporcional a h, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes, en esta gráfica, en este ejercicio dos, chequen, si sucede eso, que el error absoluto, es proporcional a h también, ¿sí? Si es lo que esperan. Si no, pues pueden utilizar una escala log-log, o pueden utilizar cualquier tipo de cosa, que quieran hacer sobre estos datos, pseudo experimentales, que van a obtener, para decir, qué está pasando con las igualdades, ¿sí? Bueno, entonces, esa corresponde a la primera parte de este nodo, ¿no? Después, ¿qué sigue? Bueno, esa diferencia hacia adelante, la aproximación que hicimos hace rato, no es la única aproximación que podemos hacer para la derivada, ¿sí? Existen varias otras aproximaciones que podemos hacer para derivar. Entonces, vamos a mostrarles ahorita cuáles son las derivas, las... otras aproximaciones simples que hay para la derivada, ¿sí? Entonces, la primera aproximación es algo que, la segunda, después de la diferencia hacia adelante, es algo que se llama la diferencia hacia atrás, ¿sí? Entonces, nuevamente, tómense un h positivo, un h mucho más chiquito que a, y definan f, y por la serie de Taylor, saben que f de a más h, de a menos h, perdón, es f de a más f' de a por menos h, más r1 de a menos h, ¿no? Entonces, pueden volver a despejar la derivada, y hacer todas estas cuentas, y van a llegar hasta esto, ¿sí? Que f' es f de a menos f de a menos h entre h, más r1 a menos h entre h, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tienen eso, pues hacen la misma aproximación que en la diferencia hacia adelante, desprecian este término del r1, y obtienen lo siguiente, ¿sí? Si quieren, vamos a aclararlo aquí, empecemos, el término, con r1, y, obtenemos, esto que está acá, ¿sí? Que la derivada ahora es f de a menos f de a menos h entre h, ¿sí? Y nuevamente, obtienen que el residuo, el límite cuando h tiende a cero, de r1 de a menos h entre h, va a cero, ¿sí? Entonces, nuevamente, su aproximación, conforme vayan como h, debería de ser más grande, debería de ser mejor, perdón, debería de ser mucho mejor su aproximación, ¿sí? Déjenme un minuto, por favor. Ya, una disculpa. Entonces, la segunda aproximación, nos queda de esta forma, ¿sí? Nos queda exactamente igual, simplemente que, ahora es f de a menos f de a menos h, y el término del error es igualito, solo que con menos h, ¿no? Entonces, aquí viene el ejercicio 3, ¿sí? Tienen que definir ahora ustedes una función diferencia atrás, que aproxime la derivada de f en a, o sea, f' de a, utilizando la diferencia hacia atrás, ¿no? De tamaño h, de orden h, si quiero. Entonces ya, eso les toca a ustedes, esta es simplemente la segunda aproximación, y vamos a nosotros ver de una vez, una cosa más complicada, que es una tercera aproximación. ¿sí? Vamos a ver algo que se llama una diferencia centrada, ¿sí? Ustedes pueden, ahora, en lugar de utilizar un polinomio de Taylor, o una serie de Taylor de orden 1, pueden utilizar un polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Aquí vamos a cambiarle, una serie de Taylor de orden 2, ¿no? Entonces, expandan simultáneamente, si ustedes expanden simultáneamente, f de a más h, y f de a menos h, van a obtener lo siguiente, ¿no? Es f de a, más f' de h, más f' de h cuadrada, entre 2 factorial, ¿no? Más r2, ¿no? Luego aquí obtienen otro, este, con menos h, que si lo simplifican, les queda igual que el de arriba, pero con los signos alternados, ¿sí? Aquí les quedó un menos, y aquí les quedó un más. Entonces, si ustedes restan esta aproximación de esta que está acá, ¿qué van a obtener? Pues van a obtener que los términos de la función original, como son iguales, se eliminan. Los términos que van con la derivada, no se eliminan, porque tienen signo distinto, y los términos de la segunda derivada, también se eliminan, porque tienen el mismo signo. Y van a obtener aquí, que les queda dos veces la derivada en a, por h, más la diferencia de estos errores, ¿sí? Entonces, si aquí despejan la derivada, ¿qué van a obtener? Déjenme, no importa. Si despejan la derivada, ¿qué van a tener? Pues justamente que f' de a, va a ser f de a más h, menos f de a menos h, entre 2h, ¿sí? Menos, r2 de a más h, menos r2 de a menos h, entre 2h, ¿sí? Que son los residuos de la serie de Taylor, a segundo orden. Entonces, van a aproximar igual que las otras aproximaciones, van a despreciar los términos, aquí no debería ser igual a prox, sino simplemente prox. Van a despreciar el término que va con r2, y les queda que f' va como a más h, menos f de a menos h, entre 2h, ¿sí? Y van a ver que el término que acaban de despreciar, cumple lo siguiente, cumple que el límite cuando, h tiende a 0, de esta cosa de aquí, tiene que ir como 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este va como h al cubo, este tiene que ir como h al cubo, entonces cuando hacemos el límite, separamos el límite, el denominador de ambos lados, y en ambos lados me da 0, y la resta de 0 es 0, ¿sí? Entonces, aquí tienen una tercera aproximación, que es algo que se llama una diferencia centrada, ¿sí? ¿Por qué centrada? Porque mientras que en el otro teníamos solo f de a, y f de a más h, y en el otro teníamos f de a y f de a menos h, aquí tenemos tanto a más h, como a menos h, por eso se llama centrada, ¿no? Entonces, sigue esta ecuación, y los residuos siguen esto que está acá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer con esto? Pues tienen que hacer unos cuantos ejercicios, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es el ejercicio 4, que es, definir una función, a ver, espérenme, déjenme un minuto, no, para cambiar esto que está aquí, entonces, el ejercicio 4 es que ustedes definen una función que se llama, diferencia centrada, que tome como argumento f, a y h, que aproximen la derivada de f en a, f prima de a, utilizando la diferencia centrada, ¿no? Ya, eso está fácil, es igual que como lo hicieron con la diferencia hacia adelante, y la diferencia hacia atrás, y luego viene el ejercicio 5, ¿sí? Que el ejercicio 5 ya es mucho más complicado, entonces, ay, espérenme un minuto, porque aquí hay unas cosas que no deberían estar aquí, el ejercicio 5, se trata de que para todas las funciones que van a estar aquí, y tienen que hacer dos cosas, una es, hacer una gráfica, donde comparen la derivada analítica de esta función, con la derivada, con las, con las aproximaciones obtenidas hasta ahorita, ¿no? Comparen la derivada analítica, con la diferencia hacia adelante, la diferencia hacia atrás, y la diferencia centrada, ¿sí? Para todas estas, para todas estas funciones, ¿no? Y además de eso, tienen que hacer otra gráfica, en la que lo que van a hacer es analizar, el error absoluto, como función de h, para un punto fijo, ¿sí? O sea, van a fijar un valor de x, y para ese valor de x, van a calcular la derivada, para distintos h, y van a graficar, cuál es el error absoluto de la derivada, como función de h, ¿sí? Entonces, quiero que hagan eso, ustedes pueden escoger el dominio de cuál va, de la primera gráfica, o sea, de la gráfica donde van a mostrar la derivada, y la función normal, solo tengan cuidado con algunos detalles que pueden surgir, ¿sí? Como, por ejemplo, con la función 3, aquí si quieren, esta está mal ordenada, con esta función f3, esto no lo pueden graficar en cero, ¿sí? Tengen cuidado con que en el cero, esta expresión no está definida, entonces, eso no puede pasar por cero, y es la única que tiene una restricción, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer, tienen que hacer dos gráficas, una donde comparen la derivada analítica, con la derivada por las tres aproximaciones, como la vimos ahorita, y otra donde analicen cómo cambia el error como función de h para un punto fijo, el que ustedes prefieren, ¿sí? Y ya. ¿Qué más podemos enseñarles sobre la derivada? Pues, en primer lugar, les podemos mostrar que existen otros esquemas para obtener derivadas de orden más grande, o sea, la segunda o la tercera derivada, eso no es un proceso muy simple, pero para, si quieren, en lugar de parar en dos, para una segunda derivada, podemos hacerlo de manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio, que igual está aquí mal numerado, una disculpa, es el ejercicio seis, ¿sí? Y esto que está acá, es el ejercicio siete. Entonces, para su ejercicio seis, lo que quiero que hagan es que sumen las expansiones en serie de Taylor Orden 2, de fda más h, y fda menos h, para obtener una expresión de la segunda derivada, ¿sí? O sea, que tienen que agarrar esta expresión, y restarla, y sumarla a esta de acá, y obtener una expresión para la segunda derivada, ¿sí? O sea, van a tener que sumarla, despejar, etcétera, etcétera, y obtener la expresión de la segunda derivada, ¿sí? Ya que obtengan esa expresión para la segunda derivada, quiero que piensen también, ¿cuál es el error de aproximación, ¿sí? Les van a quedar ahí unas cosas que son los residuos, o sumas de los residuos, etcétera, etcétera, o un cúbico, al analizar el error absoluto, en la segunda derivada, de la función de aquí, ¿sí? Agárrense esta función, deríbenla dos veces, obtengan su derivada analítica, después obtengan su derivada numérica, fijen un punto del intervalo 1, 3, y ahí vean, sí, cómo se comporta el error, como función de h, ¿sí? Tienen que comprobar, que ese error que tuvieron ahí, es el que realmente, es el que van a trabajar, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer con, eh, las derivadas? Pues, podemos trabajar con funciones multidimensionales, ¿sí? Déjenme de una vez cambiar esto que está por acá, hacer ejercicio 8, y este es, ejercicio 9, Entonces, ustedes pueden utilizar también diferencias finitas, para aproximar las derivadas parciales, de una función, que vaya ahora de rn, en r, ¿sí? El caso anterior, solo eran funciones de una sola dimensión, pero nosotros podemos tratar también, funciones de varias dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma de, cómo es la forma de tratar eso? Pues, simplemente, ¿qué hacen? Pues, recordemos que por la definición de derivada parcial, la derivada respecto al xk, de una función que toma desde a1 hasta a n, es el límite cuando h tiende a 0, de f de a1, hasta ak más h, luego todos los demás iguales, menos f de a1, hasta ak normal, hasta a n, entre h, ¿sí? Es igual que una derivada total, solo que se hace solo en una entrada, ¿no? Esa es la derivada parcial. Entonces, como ven, esto permite que esto sea exactamente igualitario, ¿sí? Que esto se maneje de forma exactamente igualita a como se maneje, a como se hace con las funciones de una sola dimensión, que podamos utilizar las mismas aproximaciones de la misma forma, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que hagan es que definan una función que se llame def parcial, que tome como argumento f, un índice i, un vector a, y un parámetro h, ¿y qué va a pasar? f es una función de rn en r, es una función multivariada que toma como argumento un solo arreglo, ¿sí? a va a ser un arreglo de longitud n, y va a estar entre 1 y n, y va a ser un natural, ¿sí? va a ser un índice que es un natural. ¿Qué va a regresar esto? Va a regresar la derivada parcial, la parcial de f respecto a i con a, aquí me falta añadir, calculada, utilizando una diferencia central, de orden h, ¿sí? Quiero que hagan esa función de derivada parcial, que la utilicen para que regrese la derivada de este tamaño, y que lo prueben con alguna función de su elección, ¿sí? Entonces ya, chequenlo ahí, revísenlo ahí, y van a poder hacerlo, ¿no? Ya después van a tener que romperse la cabeza un poco, y van a encontrar algunos problemas, donde van a tener que acudir a nosotros, por los canales de contacto, ¿sí? Eso no hay escapatoria por el momento. Ya después que lo tengan, que hagan esto, pues van a probarlo con una función que ustedes quieran, no hay ningún problema, solo la que ustedes prefieran, una función multivariada, vean que les calcula bien la derivada parcial, ¿sí? Después, ¿qué sigue? Ahora, quiero que ustedes, para el caso particular, de donde tienen una función que va de R2 en R, porque lo que hicimos aquí atrás es general, es para una función de R en R, ahora yo quiero que para el caso particular de R2 en R, obtengan una expresión de diferencias finitas, para esta derivada cruzada, ¿sí? La segunda derivada de G, respecto a X y respecto a Y, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de obtener, ¿sí? Déjenme aquí decirles, ¿no? Entonces, hay dos maneras de obtener la expresión, ¿sí? Esta es una expresión, si quieren, igual vamos a, aclararlo aquí, analítica, y no deben programar nada, quiero que obtengan una expresión analítica de diferencias finitas para la derivada cruzada, ¿sí? La manera más corta es usar dos aproximaciones simultáneas en cada entrada, ¿sí? La manera más larga es utilizar una serie de Taylor multidimensional y despejar, ¿sí? Y de hecho no es tan simple como despejar y resolver el sistema que se obtiene. Entonces, la manera larga es utilizar una serie de Taylor multidimensional para aproximar F, así como hicimos para obtener las aproximaciones anteriores, la manera más corta es solo hagan dos aproximaciones simultáneas en cada entrada, ¿sí? Y lo vamos a resolver de esa forma. Entonces, nuevamente este ejercicio va a ser muy difícil, van a tener problemas, entonces van a tener que acudir a nosotros por los canales. Entonces, bueno, ¿con qué concluimos este notebook? ¿sí? Entonces, aunque nosotros aquí les estamos enseñando más o menos a derivar de forma aproximada, les estamos introduciendo las aproximaciones numéricas para ser derivadas, solo vimos aproximaciones de orden 1 y de orden 2, ¿sí? O sea, que son H1 y H2, ¿sí? No vimos aproximaciones de otra forma, ¿sí? Sin embargo, existe una manera de derivar aproximaciones de diferencias finitas arbitrarias que vayan como H a la P para el P natural que yo quiera, ¿sí? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo deducir expresiones para las derivadas que vayan con el orden que yo quiera? Eso es, ¿cómo se puede hacer? Es algo que escapa al alcance del curso, ¿sí? Es algo difícil de hacer que no les voy a enseñar a hacer ahorita. Sin embargo, si ustedes quieren aprender cómo podemos obtener aproximaciones para la derivada de precisión arbitraria, pueden checar el libro de Randall Lebeck que está en la bibliografía, ¿sí? Aquí hay que añadir. De la bibliografía. ¿Sí, no? Y ya. Además de esto, además de una manera de calcular las derivadas de forma totalmente exacta, Ah, bueno, si quieren aquí vamos a añadir aquí que las diferencias hacia adelante, hacia atrás y centrada son aproximaciones malas y un tanto pobres que no se utilizan con extrema frecuencia en la vida real, ¿sí? Entonces, las diferencias hacia adelante, hacia atrás, hacia la centrada son simples y son un buen ejemplo para enseñarles cómo se hace esto, pero no se utilizan mucho en la vida real porque son muy inexactas, ¿sí? Son malas aproximaciones desde ese punto de vista. Entonces, lo que más les conviene en todo caso es que utilicen una aproximación de orden hlap arbitrario y que se pueden deducir y que para aprender a deducirlas hay que utilizar el, la hay que aprender del libro de Lebeck, ¿no? Ahí viene bien como explicado. Además de estas aproximaciones numéricas, existe una manera de calcular las derivadas de forma exacta que se llama diferenciación automática, ¿sí? Existe una manera de, utilizando la regla de la cadena, dada una función, calcular su derivada exacta con la computadora. Eso se llama, les digo, diferenciación automática. No les voy a enseñar cómo se hace la diferenciación automática en la computadora porque eso requeriría que ustedes aprendieran más de programación y en este momento ustedes no saben tanto de programación para aprenderlo. Entonces, bueno, eso por este momento lo vamos a evitar, pero es algo que se puede hacer y que quizás haría un buen proyecto final. Entonces, bueno, esto es todo lo que corresponde a la clase de derivación. Esta clase fue larga, pesada, no la quise dividir porque me pareció que todos los temas estaban demasiado conectados para dividirlas. Entonces, por eso lo trabajamos todo en conjunto. Espero que la puedan resolver bien y que puedan hacer los ejercicios. Les recomiendo que los empiecen a hacer porque van a venir pronto en una tarea. En particular el 8 y el 9, seguro van a venir alguno de los dos o los dos. Entonces, por favor, les pido que los trabajen. Cuídense mucho, muchas gracias, estamos en contacto por los canales y hasta luego.